Nuevos retos tendrá la Secretaría de Finanzas, asegura la nueva titular de esa entidad, Rocio Távora, quien sostiene que se implementarán medidas de austeridad y mayor transparencia. También asegura que espera mantener las proyecciones de crecimiento económico. Para un crecimiento económico más acelerado, más incluyente, necesitamos tener precios competitivos de la energía, una mejor atención, si usted va a poner un negocio no puede ser que se le vaya la luz tres veces al día, ¿verdad? Estamos en eso, pero mi responsabilidad específica es mantener el manejo de las finanzas públicas en orden, ¿verdad? Que sean bien usadas, que sean usadas con transparencia y que beneficien a las personas. Cúpula Empresarial se mantiene optimista sobre el nuevo panorama económico del país y sobre las promesas del presidente Juan Orlando Hernández de la creación de nuevas fuentes de trabajo. También señala que espera lograr un crecimiento económico arriba del 4%. Ojalá que el gobierno cree las condiciones para que nosotros como empresarios podamos invertir y generar trabajo, que es lo que nosotros hacemos. Honduras necesita crecer arriba del 4, 5, 6% y la única manera es creando las condiciones para que la empresa privada lo pueda hacer. El apoyo al agro es muy importante, el apoyo a la construcción de viviendas de todo tipo es muy importante y creo que eso va a ser lo que nos va a dar el salto cuántico para poder subir. El gobierno anunció la creación de más fuentes de trabajo impulsadas por el programa 2020 y potenciar sectores como el agro, infraestructura, entre otros. Sin embargo, algunos economistas del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras mantienen su reserva sobre las propuestas de gobierno y su efectividad. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Lerita.